¿Los conciertos son gratuitos? Sí, los eventos son masivos, son gratuitos y esperamos a muchísima gente, hay para todos los gustos. Tenemos mañana reggaetón con Nicky Jam, de ahí tenemos a Yuri y el domingo tenemos a Moderato. Bueno, todos van a ser a partir de las 10 de la noche, todos van a ser en Macroplaza. Tenemos las estadísticas del tiempo, que son los pronósticos del tiempo, que son muy buenos, así que son favorables exactamente y bueno, pues estamos muy contentos, estoy segura que será una edición de Carnaval 2022, muy alegre, muy bonito, pero también muy seguro. Alcaldesa, este acuerdo que se llevó ayer en Cabildo, bueno, pues demuestra situaciones que no hay política a la hora de preservar la seguridad de las personas, de las mujeres. Exactamente, hay algo muy importante y eso es algo que quiero hacer mención sobre todo, es que como decía, la seguridad depende de las tres órdenes del gobierno, pero además, independientemente de eso, nosotros en un Cabildo plural tenemos que respetar y reconocernos y bueno, en este caso la regidora Alicet, la regidora número 12 del partido Morena, hizo una propuesta que nos pareció muy buena a todas las mujeres de Cabildo y es por eso que avalamos esta propuesta y la estamos llevando a cabo, porque la seguridad de las mujeres no tiene color. Al final usted siempre lo ha remarcado, ¿no? Así es, nosotros, el apoyo a la mujer y la seguridad de la mujer no tiene colores, no tiene partido y al contrario, tenemos que estar unidas para poder salir adelante. Muchas gracias.